Música ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Juan Carlos el Bobó Capo Macioso saqueando el reino español En televisión vomitan que es útil Si claro, pa' su camello y pa' el dueño del puti Juan Carlos el Bobó Tomará su palacio la revolución No, no habrá guardia real que evite Que los republicanos juzguemos a Felipe Si cuentas lo que hace y su farsa desmoronas Te acusarán de injurias a la corona Recortan en hospitales, les da igual que puedas morir Pero paga operaciones estéticas a Leticia Ortiz Familias buscan en contenedores, ojo no protestes Y brinda con Don Simón por cada Borbón y sus banquetes Son muy campechanos, sí, saludan desde el yate Apláudeles en par, agradece el sueldo miserable Si la espalda te partes pa' que puedan disfrutar Tu hijo no puede ir a la universidad Pero paga la coca, marichalán En el PSOE dicen que son republicanos, cromonarquía Te toman por idiota, pero bota y que sonrías Mientras Podemos ni por la república se moja Me cago en la marca España, explotadora y casposa Si Freilán se disparó en el pie siendo menor de edad Igual ahora que es mayor va a disparar a toda la familia real Juan Carlos el Bobón Capo mafioso saqueando el reino español En televisión vomitan que es útil Si claro, pa' su camello y pa' el dueño del puti Juan Carlos el Bobón Tomará su palacio la revolución No, no habrá guardia real que evite Los republicanos juzguemos a Felipe Procrear con miembros de la misma familia pasa factura Ya procura la censura, proteger su cara dura Haga lo que haga, lo alaba la guardia civil y lo arregla con Me equivoco y no volverá a ocurrir Tertulianos a su servicio lo amparan Diciendo que una república saldría más cara Te preguntarás cómo puede manipular tantos Pues por todo lo que tienen en el banco Piden en la tele pública Que mona va la princesa El pueblo quiere república Ese debate no les interesa Silencian su negocio sucios con Arabia Saudí Y por contarlos quieren condenarme a mí Les venden armas que van al ISIS Lucha contra el yihadismo más falsa que la salida de la crisis No soy un súbdito, no me someto a pestoso cacique Tu trono obsoleto no merece respeto, pronto se irá pique Juan Carlos el Bobón Capo mafioso saqueando el reino español En televisión vomitan que es útil Si claro, pa' su camello y pa' el dueño del puti Juan Carlos el Bobón Tomará su palacio la revolución No, no habrá guardia real que evite Que los republicanos juzguemos a Felipe Viva la república popular De la clase trabajadora Una vez más contando la verdad Y que los censores se jodan Juan Carlos primero, Luchero y Juan Lopero Juan Carlos primero, Luchero y Juan Lopero